Un placer estar nuevamente con ustedes a través de www.robertodebries.com analizando algunos de los 99 conceptos de pensamiento que nos ayudan a cómo estructurar, a cómo tener claridad en los conceptos fundamentales de la vida en esta primera lista de 99 para luego desarrollarlo, desarrollarlo en todos nuestros posicionamientos, en todas nuestras ideas, en todos nuestros proyectos, en todas nuestras acciones. Hoy le toca el número 37. El número 37 es una característica que todos debemos tener conciencia de ello, tener además conciencia de cómo está este elemento en nuestras vidas para enfrentarnos de la mejor forma posible. Y este elemento importantísimo es la estabilidad. La estabilidad, que es ser estable, que es demostrarse estable, que muchas veces no significa serlo, sino demostrarlo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Probablemente la salud, probablemente porque la estabilidad, luego de conceptualizarla como la capacidad que tiene todo ser humano, e inclusive yo la llevo el grupo, para mantener sus valores propios de personalidad en los momentos extraordinarios, tanto por bien que son los menos, como por los malos, cuando la gente no es estable, la gente se estresa, los grupos se estresan. Y perder la estabilidad significa estresarse, estresarse ante situaciones extraordinarias que pueden inclusive volverse muy crónicas y uno acostumbrarse a ese estres, pero con un gran daño emocional. Eso es no lo que queremos, sino que queremos un ser humano estable, un grupo estable, un grupo que acepte las dificultades que pueda tener en el transcurso de lo que se llama vida, ya sea individual, familiar, colectiva, cualquier tipo de vida, cualquier tipo de transcurrir en vida, pero que lo haga de la mejor forma posible. Esta estabilidad, entonces vemos la importancia y vemos que la consecuencia sería de la pérdida de la estabilidad, es la pérdida, y así lo ponemos nosotros y lo proponemos, como el estrés, el estrés, estar estresado. Entonces, hay por supuesto una estabilidad buena y una estabilidad mala. La estabilidad buena es la que nos permite bien vivir, convivir. La estabilidad mala es la que, aparte de dañarnos, probablemente también daña nuestro ambiente, daña nuestras relaciones, daña nuestras emociones, nuestra psicología, y va dañando todo cuanto toca el estrés, ese estrés, el estrés malo, sobre todo el estrés malo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la estabilidad, y sobre todo con este punto de vista, observamos tres estabilidades básicas que queremos preguntarle a usted, ¿cómo las siente, cómo las tiene en estos momentos de su vida? ¿Cómo está la gente que ama en cuanto a estabilidad? ¿Es capaz de mantener los valores propios en momentos extraordinarios, de gran tensión, de grandes decisiones? Bueno, esto es importante porque los factores son, primero, la estabilidad física. Esa estabilidad física que nos dice que, a pesar de saber que todos vamos envejeciendo, pero que debemos mantener nuestras condiciones físicas con entrenamiento necesario, con el cuidado necesario, para que nuestra salud no se altere en los momentos de estrés, nuestra salud física. ¿Esto cómo se logra? Un buen entrenamiento físico, un cuidado a sí mismo, un buen peso, hay toda una serie de circunstancias que nos llevan a soportar mejor físicamente, tener estabilidad física, y esto es importante, porque uno puede tener muchas de las otras estabilidades, pero a lo mejor le falla el físico en un momento de gran angustia o tensión. Entonces hay que tener cuidado con esta estabilidad física. La segunda es la de tipo psicoemocional. ¿Cómo mantener, cómo ser estable psicoemocionalmente? Y aquí hace falta, entonces, ver, evaluar, cómo está nuestro estado psicológico y cómo están nuestras emociones. Por supuesto, estos van a conformar un todo único, pero en esta estabilidad psicoemocional, uno lo prueba con algo, que son la aceptación de las debilidades. Si una debilidad insuperable se acepta y si una fortaleza de tipo psicológica o emocional se trabaja para mantenerla, inclusive para optimizarla, estamos en buen grado de estabilidad emocional. Hay montones de procedimientos que nos dan estabilidad psicológica y emocional, pero el fundamental es el autoconocimiento y evaluar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, trabajar las primeras, las fortalezas y trabajar también las debilidades, incluso aceptando las que son insuperables. Y el tercer aspecto para la estabilidad está en la parte sociocultural. Es decir, tener plena aceptación de lo que somos social y culturalmente, del trabajar, del hacer, del convivir con quienes queremos convivir y de aceptar todas las limitaciones que nos producen las diferencias. Entonces, si una gente tiene esta habilidad de tipo sociocultural, es estable socioculturalmente, puede fácilmente aceptar los otros pensamientos, los abordajes que hacen otras culturas, sobre todo en este mundo multicultural. Entonces, la estabilidad la podemos entonces, como después he definido estos tres puntos, la estabilidad física, la psicoemocional y la sociocultural, trabajar también en el sentido de optimizarnos todos los días bajo estas tres perspectivas. cada quien vive su realidad, cada quien vive su mundo, pero lo importante de la estabilidad es tener un buen entrenamiento físico, un buen cuidado físico, un buen autoconocimiento psicológico, un buen, sobre todo, ver y evaluar que no somos contaminantes emocionales, ni que las emociones negativas de los otros nos van a repercutir mucho en nuestras vidas. Esto es básico para el estrés y sobre todo, saber que vivimos un mundo multicultural, hay muchos puntos de vista, hay muchas verdades que siempre están en juego y sobre todo, buscar las semejanzas que nos hagan sobrevivir ante tantas, tantas diferencias. Esta es la estabilidad muy grosso modo, es un elemento importantísimo para revisar. Bueno, yo le pregunto, ¿cuán estable es usted en estos momentos? ¿Cómo está su actitud antiestrés en este momento? Cualquier comentario lo puede hacer en roberto.briez.com y estamos de verdad buscando nuevos elementos de estos 99, hoy revisamos el 37, la estabilidad. En un poco tiempo revisaremos otro más. Será hasta luego. Muchas gracias.